Música 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 Están investigando los policias, están escuchando ahora Vamos a investigar la situación ¿Cuál es la versión que le ofrece? Se está investigando ahora la situación, lo único que puedo decir Música Música Se está investigando, solamente le puedo decir eso ¿Qué se dice? Se dice que él entró armado a un centro a una diversión ¿Es cierto? Se está investigando la situación Música 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 Música